Ya lo decimos oficialmente, ¿no? Obvio, diputado nacional Manuel Quintarcoa Manuel, buen día Hola chicas, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido Gracias por la invitación Bueno, ha pasado poquito tiempo Recién estamos arrancando con esta nueva etapa en Argentina ¿Qué primera visión podés hacer? No digo, se ha dicho mucho se ha opinado mucho también en los medios de comunicación a nivel nacional estos primeros días de gobierno Bueno, a ver la vara está muy baja las expectativas están altísimas vamos 8 días de gobierno y se ha provocado varios huracanes entonces entiendo la ansiedad de todo el mundo entiendo la locura que es esto pero bueno, estamos haciendo lo que la gente pidió que quiere hacer a través de las urnas y entiendo que bueno va a llevar un tiempo lo dijimos muy claramente en la campaña es momento de ajustarse los cinturones y transitar un momento duro que va a venir en la Argentina y que está viniendo en la Argentina no venimos de Disney venimos de momentos duros de hace 40 años pero creo que estamos empezando a ver el horizonte hacia donde se va con este nuevo decreto que sacó Javier ayer y junto con todos los ministros me parece que es el inicio de una reconstrucción de la Argentina ahora el Congreso de la Nación va a ser un lugar que seguramente va a tener que respaldar las decisiones del Ejecutivo porque uno a veces solamente piensa en el equipo de ministros pero también hay un equipo de legisladores que acompañan cómo se vive eso en la interna de tener que salir a incluso muchas veces a explicar o a dar detalles de lo que se pretende en el gobierno Bueno, a ver los primeros pasos era acomodarse dentro del Congreso que ya se logró acabadamente tenemos la presidencia del Senado tenemos la presidencia de la Cámara de Diputados que es fundamental eso eso maneja la agenda dentro de las dos cámaras tenemos los bloques conformados tenemos las autoridades de bloque estamos tejiendo ya los acuerdos parlamentarios para distintas cosas tenemos buenos números vamos a tener las mayorías que necesitamos para la mayoría de los temas y si sigue todo el curso como se viene manejando con un gran trabajo de Victoria Villarroel un gran trabajo de Martín Menem en la Cámara de Diputados entonces había que acomodar las fichas y se ha logrado en 8 días hábiles así que venimos trabajando fuertemente y como vos decís hay mucho trabajo por hacer muchos consensos por lograr pero con el objetivo firme de lo que la gente nos pidió que quiere que hagamos no sé si sensación pero hay mucha paniqueada por todo lado escuché en estos transcurso de estos días mucha gente hablando de aniquilación se termina los derechos están avasallando con todo también salieron algunos videos de supuestos arrepentidos ¿qué es lo que te llega a vos? una de las cosas que me preocupa a mí cuando las personas asumen un cargo importante es que dejan de escuchar a la gente abajo así que yo celebro que hoy estés acá muchas gracias pero bueno pasa eso tiene que ver le pasó a Morales cuando asumió como gobernador lo perdimos como esa persona que llegaba a los lugares y estaba tiene que ver también con el cargo pero a vos ¿ya te dejó de llegar la información? no para nada para nada primero que nada hago un paréntesis yo voy a donde me invitan y cada vez que ustedes me invitaron sin ser candidato siendo candidato y siendo funcionario yo vengo creo que aparte perder la esencia de cómo es uno en la vida privada me parece que no corresponde así que ahí siempre me van a tener una cuestión de agenda un poco más apretada quizás pero me van a tener trabajando y escuchando aparte me interesa mucho no perder el contacto con la realidad porque después te terminas pegando la piña contra una pared cuando no escuchas a la gente entonces hay que mantenerse siempre humilde y siempre escuchando a la gente ahora sí hay hay ruidos por supuesto no se olviden que estamos rompiendo estructuras de años de corrupción y ya vieron lo que hizo ayer el payaso este Billy Boy no sé cómo se llama de que agredió hasta un colega de ustedes lo agredió porque están desesperados yo lo vengo viendo en algunos personales del congreso yo estoy pidiendo porque el congreso tiene un pequeño ejemplo que nos sirve el congreso tiene miles de empleados y a mí me asignan dos empleados de planta no consigo empleado de planta tenemos gente viviendo en el exterior empleada del congreso tenemos gente que vive que trabaja para municipios amigos del poder de turno y que el congreso le paga el sueldo entonces eso es lo que estamos rompiendo entonces claro que va a haber pánico va a haber pánico en todos los ñoquis que se van a terminar y ahí hay un porcentaje de la sociedad que obviamente está convencida que votó otra cosa y hay que cuidar a esa gente y hay que trabajar por todo el mundo pero también hay un gran porcentaje que está inquistado en el estado y que están desesperados el PAMI por ejemplo metieron 400 ñoquis nuevos antes de irse se agarraron 400 tipos de la cámpora y se metieron como empleado de planta permanente en el PAMI entonces esos 400 tipos están dando la vida porque no los echen porque no saben hacer otra cosa que robar en el estado entonces obvio que van a haber operaciones de prensa operaciones de pánico ya no trajeron acostumbrados en la campaña del miedo y bueno es parte de las reglas de juego lamentablemente y hay que jugar con eso hablando del PAMI hace unos días el PAMI me dijeron que era una data que era a nivel nacional pero acá el PAMI cayó a la policía federal hacer un allanamiento ¿es así? ¿fue a nivel nacional en toda la sede o solamente en Jujuy? no yo la información que tengo no estoy en el PAMI pero la información que pude recabar es que era una denuncia del año 2021 y que a raíz de esa denuncia como bueno hay un órgano de control que se llama UFI no hay en Jujuy entonces pidieron ayuda a la policía federal y a la gendarmería creo al juzgado federal y a la gendarmería y ahí es donde fueron hicieron un allanamiento por denuncias contra algo así 20 funcionarios en algunos lugares del país entonces necesitaban sacar información pero una denuncia vieja que aparentemente fueron entre funcionarios de PAMI o sea no tiene nada que ver con el cambio de gobierno ahora Manuel ¿cuánto más difícil pudiste palpar vos los temas de los que ya pensabas que iban a ser y que iban a pasar que va a ser difícil digamos reacomodar ¿cuánto más difícil vos crees que va a ser? a ver si sacamos la cuestión ideológica abstracta que por ahí se habla mucho de ideologías abstractas que cuidemos el trabajo y la verdad que los niveles de desocupación son escandalosos entonces no estamos cuidando el trabajo cuando me dicen che las mujeres van a perder los derechos las mujeres si el ministerio de la mujer era un desastre y cada vez mataban más mujeres entonces si sacamos la cuestión ideológica objetivamente esto debería ser bastante sencillo tenemos que sacarnos la telaraña de la cabeza e ir hacia un país normal donde comercial donde comercial no sea un delito donde importar algo no sea un delito donde exportar algo sea fácil no te maten con impuestos entonces si nos sacamos la cuestión ideológica debería ser bastante fácil creo que el choque o la rosca o la negociación política va a pasar más por una cuestión ideológica porque muchos saben que si esto prospera esa ideología barata de un socialismo inexistente perverso se acaba entonces vamos a entrar en una discusión de que si la ganamos rompemos una estructura de muchos años de poder ¿Vos no crees que la quita de la pauta publicitaria no les va a jugar en contra con operaciones en contra de la gestión no porque uno compre voluntades sino porque por ahí se van a generar opiniones en contra justamente por esto decir nos quedará en el apoyo económico y por ahí se van a generar opiniones que por ahí no son las que o lo que plantea la realidad pero sí jugar en contra del gobierno y la gente no es tonta la gente no es tonta ni de un lado ni del otro bueno el cuarto poder no sí sí pero vos fijate lo que pasó en estas elecciones Javier Milley no puso un peso de pauta oficial y los mató con las elecciones porque hoy tenemos este aparatito que se llama teléfono celular redes sociales que es gratis y Javier Milley cuando tiró una entrevista tiró la entrevista más vista en la historia de la humanidad con 450 millones de visualización en X entonces hoy en día ha cambiado la política ha cambiado la forma de hacer política ha cambiado la forma de comunicar o sea hoy un canal de streaming que sale cero pesos o sale la luz y lo que podamos gastar en los profesionales en los técnicos tiene mucha más llegada que cualquier otro medio de comunicación masiva que necesita esa pauta oficial ustedes no sé si vieron los números que pasaron a un periodista adicto del gobierno dos mil y pico de millones de pesos en un año de pauta oficial cuando los pibes no comen cuando tenemos siete de cada diez chicos pobres es una falta de respeto pagar voluntades para que hablen bien de vos en un medio no no siempre bueno la distribución fue no fue equitativa digamos nunca lo vemos acá localmente también sacando de que no fue equitativa fue direccionada y fue direccionada para que hablen bien de vos entonces yo no estoy dispuesto a que la plata de los contribuyentes a la plata que paga un abuelo cuando compra un paquete de fideos porque eso es impuesto el fideo que compramos en el supermercado lleva un componente impositivo y ese componente impositivo que termine yendo a manos de unos cuantos en Buenos Aires o donde sea para que hablen bien del gobierno de turno me parece que eso ya no va más bueno mía la última mía ¿cuánto te cambió la vida ser diputado hoy? la verdad que con total humildad lo digo es un trabajo más como cualquier otro o sea me molesta un poco viajar en avión nada más voy trato de hacer dos o tres días en Buenos Aires y el resto de los días acá ustedes saben que lo dije el primer día que iba a donar mi sueldo yo vivo de mi laburo no vivo de la política entonces sí tengo un laburo que no cobro sueldo pero que lo hago porque me apasiona y lo hago con gusto si no no me hubiese metido en esto así que la verdad que me a ver me cambió en el sentido que tengo menos tiempo en mi laburo acá y tengo más trabajo que hacer pero como trabajo de lo que me gusta la verdad que la paso bien me cambió para bien la vida el resto de la política lo entendió los gobernadores lo entendieron se entendieron que tiene que ser más austero hoy estamos en Jujuy en una provincia en donde hay mucha publicidad del gobierno de la provincia en Buenos Aires con lo que sabemos cuánto cuesta es un dineral pero en paralelo se habla de que estamos en una situación en rojo que no se garantizan los sueldos de los primeros meses del año que viene digo toda la política empezó a entenderlo o puede ser difícil yo entiendo creo que lo están entendiendo esto es como cuando te dice bueno Javier lo dijo muy hasta cómicamente pero es la verdad no hay plata cuando vos ibas a tu casa cuando eras chico no hay plata y esa es la realidad entonces hoy en día se van a cortar con los aportes del Tesoro Nacional que son fondos discrecionales con el cual el presidente adoctrinaba a los gobernadores así como también algunos gobernadores adoctrinan a los municipios con fondos discrecionales esto está pasando y va a pasar entonces o por las buenas o por las malas van a tener que hacer los ajustes en un montón de cosas que cosas que no tenían por qué gastarse la plata vos que bueno tenés tu experiencia de tus otros negocios como empresario ¿cómo ves vos digamos